El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 2.30 de la tarde, les damos la bienvenida al sorteo 4201. Estamos en Superastro Sol y para hoy sábado 19 de marzo nos acompañan los delegados de Colfuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado si aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado si aciertan las tres últimas cifras y el signo, 100 veces lo apostado si aciertan las dos últimas cifras y el signo, vamos con el ganador. 8, 3, 8, 0, signo cáncer. Verifiquemos juntos el resultado, hoy gana el número 8, 3, 8, 0, signo cáncer, 83, 80, el signo es cáncer. Delegado de Colfuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias y a todos felicidades, consulte en nuestra página web los resultados. Feliz tarde. Feliz tarde.